¡Que somos de norte! ¡Venimos a donde va! No despistemos ni perdamos el buen tono que nos ha proporcionado el maravilloso y balsámico reportaje del primer bloque. ¡Qué maravilla, Santurale! Vas allí y vacías la rabia rajando contra todo y llenas la barriga con el yerret, un manjar de nuestros mares. Pero bueno, quiero seguir con el tema de la huelga feminista y quiero motivaros, quiero que estéis ahí enchufados, enchufados con el tema, enchufados con el tema. Porque hablamos de un día y de un acto en concreto, pero esto es una cosa que tiene que ser todos los días. O eso es lo que yo opino, sí, lo que yo opino. Pero como siempre, es mi opinión y yo quiero conocer todas las vuestras. Y para eso, sabéis que tenemos la sección ideal. Habla pueblo, habla, habla pueblo, sí. No dejes que nadie te quida por ti. Habla pueblo, habla. Esto queda más vegetal, queda más vegetal y queda menos urbano, para que vean que tocamos todos, todos, todos aquí, todos los sistemas ecológicos. Pero bueno, la pregunta de hoy es clara, directa, contundente y espero de fácil respuesta para vosotros. ¿Estáis a favor o en contra de la huelga feminista? ¿Y por qué? ¿Eh? ¿Sí? ¿Lo habéis entendido? Pues sale. Como siempre, yo he hecho la pregunta. Ahora es vuestro turno. Habla pueblo, habla. Pues estoy conforme con la huelga porque, por una simple razón, porque no hay igualdad y la huelga será necesaria mientras que haya esta desigualdad que hay. Simplemente eso. Sí que estoy a favor de ellas, no en contra, ¿eh? Porque se lo merecen. Las que son jóvenes, las que somos viejas como nosotros, como yo ahora, ya no pido tanto. No estoy en contra. Porque entiendo que tienen cosas que demandar y que pedir. Pues estoy a favor porque la mujer, pues me imagino que, bueno, está mal lo que les hacen. Estoy a favor que deben de ganar el mismo sueldo, que ganan en la misma categoría o en el mismo puesto las mujeres que los hombres. Pues estoy a favor porque, hombre, tenemos el mismo derecho a las mujeres que a los hombres. En todo. Y después trabajamos en trabajos un poquito duros y no nos valoran. Estoy a favor, ¿no? Ya que, bueno, aquí con la violencia de género a mí me parece correcto, ¿no? Estoy a favor de los feministas. Bueno, hoy en día estamos todos a favor. Hoy estamos pidiendo, la mujer está pidiendo lo suyo. Que lo único que no me gusta es que, por ejemplo, con una huelga que se va a hacer el 8 de marzo, que es simbólico, la mujer tenga que decir a la propia empresa, no, o sea, si quieren no trabajar, se descuenta el sueldo o se suspende el empleo. Eso para mí es un poquito injusto. Pues sí, a favor, yo estoy a favor de ellas, sí, sí, claro. Además tiene el derecho, ¿no? A favor, porque todos tenemos la igualdad para todos, tanto como para la mujer como para el hombre, todos tenemos que ser igual. Pues sí que estoy de acuerdo, que sean también las mujeres que tenemos el mismo derecho que los hombres y que sea igualdad para todos. Ahí me tengo que sentar, Ulises, ahí, en ese banco. Es tanta mala leche, macho. Bueno, mala leche tú, no, mala leche la gente, porque fíjate, falta esta. Falta, falta, falta. Esto es peligrosísimo. Pues tú aquí vienes, por ejemplo, con otro tipo de vestimenta y fácilmente se te puede enganchar un huevo aquí, ¿eh? Seguro, ¿eh? Vamos, esto es un hablador en potencia. Pero bueno, ¿eh? Mira, hablando de hablación, le podríamos aplicar a la gente que no esté a favor de la huelga más que justificada de las mujeres y, como digo, que no quede solamente en un día. Todos los días tiene que ser luchar para que seamos iguales. Es el momento de la despedida y quiero hacerla de una manera sosegada, porque aparte de despedirnos, le daos las gracias por aguantarnos una semana más de, por favor, pediros, suplicaros, por favor, con mi cara de pena, que volváis la semana que viene, por favor. Quiero daros tres apuntitos para estos días que se nos vienen por delante. El primero, este viernes, en la puerta del Ayuntamiento de San Juan. Voy a consultar ahora, aunque ya estéis viendo ahí el cartel, ya lo estáis viendo, concentración organizada por las buenas gentes de PRO. Claro que sí, PRO. En San Juan. Este viernes, como digo, 9 de marzo, a las 12 delante del Ayuntamiento. Haremos un comunicado al alcalde. Serán bienvenidos todos los simpatizantes que quieran apoyarnos con su presencia para quejarse por la salvajada que están haciendo los, no sé cómo calificar, los, no sé, criminales, presuntos criminales del complejo Charraca Bay. Sí, que son esta gente, este fondo de inversiones, como siempre me gusta, sin caras ni nombres, que se han comido media montaña ahí, en Potinac. Si transigimos una vez, habrá una segunda y una tercera. Y cuando nos quedamos de dar cuenta, todo el norte de la isla, ese del que aún podemos presumir, se habrá convertido en Playa de Embosa. O sea que vosotras y vosotros mismos creo que hay que ir espabilando y apoyar. Y apoyar, ¿eh? Y me gusta la gente de PRO porque es una de las plataformas ciudadanas más activas. Siempre están haciendo ahí un poquito de pepito grillo, de voz de la conciencia, ¿eh? Y haciendo que los que tienen que tomar las decisiones trabajen, que eso es muy importante. Este viernes, 12 de la mañana, en la puerta del Ayuntamiento de San Juan. Esa es una. La otra ya es más lúdica, más teatral. Un gran amigo, con el que tiene el gusto además de poder trabajar, y gran director y actor de teatro, Antonio Cantos, vuelve a la isla. AMC vuelve de nuevo a prestigiar los escenarios, en este caso de Canventosa. Será este viernes, sábado y domingo. Ahí también lo estáis viendo. Ya lo ves, si vienes y no estoy, es que me he ido. No, no esto es una cosa que diga yo. Es el título de la obra, ¿eh? Escrita también además por Antonio Cantos, que está en una suerte de, no sé, diríamos, exilio laboral en Madrid, y que viene además con unos actores con los que está trabajando allí. Vamos a ver qué tal son y lo que nos proponen. Es una comedia muy divertida que seguro que os va a gustar. Yo la recomiendo porque la calidad está garantizada con AMC Producciones, ¿eh? Niñas y niños atentos, papás, mamás, abuelas, familia diversa, amigos, que conozcáis niñas y niños, de hasta 15 años, ¿eh? Desde cero hasta 15 años porque Playactivitas y el bowling de Playa de Embosa van a organizar un concurso que va a revolucionar estos que nos queda de invierno, la primavera y lo que haga falta. Sí, un gran concurso de karaoke para que demostréis vuestro talento con el micrófono y las cuerdas vocales, con unos premios impresionantes. Míralo, ya lo estáis viendo. El ganador se va a llevar un viaje a Puerta Aventura para dos adultos y un niño, de viernes a domingo, súper premio. El segundo premio es un ordenador portátil, el tercero una tablet y además habrá un premio para todos los participantes solo por concursar, solamente por apuntaros, ¿eh? Ya vais a tener un premio asegurado. Además, la inscripción no cuesta nada, cero euros. Será durante los viernes, en horario de tarde-noche, por supuesto, para que los niños puedan estar, ¿eh? O sea que ya sabéis, acercaros a la bolera de Playa de Embosa, el bowling de toda la vida, el original, el auténtico, el número uno y Julián y su equipo con la amabilidad os atenderán y también Iván cuando está por ahí, de Play de Actividades, Iván Ross, hola Iván, un saludo y os pueden tomar vuestros datos, os apuntáis, ¿eh? Dejáis el contacto porque el concurso va a empezar en breve, no os lo perdáis. Esto sí que va a ser la voz, Kiss no, la voz de A Kids, de A Kids, de los de A Kids. Para niñas y niños, ya sabéis, de 0 a 15 años. Estáis avisados, apuntadlos, ¿eh? Mis hijas ya lo han hecho. Por eso está lloviendo estos días. Os quiero mucho, hijas. Y dicho todo esto, una vez más, gracias, os dejo con las tomas falsas y os espero la semana que viene. Aquí. ¿Qué te indiques alguna cosa? Un momento, que yo no sé, que soy andaluz. 45 años, 44 años, 42 años. ¡Gracias, YouTube! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.